Hola, hola, ¿todo bien? Por favor, buenos días, buenos días, buenos días, buenas noches, ¿todo bien? Por favor, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, el ruido mire es mire es todo bien el suelo por equipos extremos háganos estar orgullosos el control nos hemos adelantado nos hemos adelantado nos hemos adelantado nos hemos adelantado el suelo hay más el suelo el suelo el suelo El UAV en camino El UAV de respuesta a la espera de órdenes El paquete de ayuda a la espera de órdenes El UAV de respuesta aliado en camino El enemigo ha destruido su UAV El paquete de ayuda en camino Fijan presionando Vamos por delante El UAV de respuesta a la espera El UAV de respuesta aliado en camino El UAV a la espera El UAV en camino El enemigo ha destruido su UAV Esto complacerá a los generales El Opto de la espera de la espera de la espera de la pena El Somebody told me earlier that you were under their desk, um, is that true? Depends what her name was. Her name was so wrong. Ah, you had one of them big old monsters, female dicks in your mouth, huh? That's your gay fantasy, not mine. Why do you always have to talk about gay people? I'm not, I'm talking about you. Oh. So you're not really discriminatory against. Cock-suck. I can't care less. That's their business. Suck another. Duelo por equipos extremo. ¡Suscríbete! 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 ¡Atención! ¡UAV enemigo en camino! ¡Atención! ¡Paquete de ayuda enemigo en camino! Oh my god Gotta shoot that down Are you shittin'? God, don't! What in the hell happened to my team? I am here now! Good job! Oh god, that's the best game you've ever played! Good job! Look at Brandon 13-1! Um, I don't know how many times you killed me, but... Oh, hello down there! Hey, good to be at the top, eh? Old guy, man, what you doin' up on top of Big Dad? He never, he never... He likes me on top! See, there you go with that gay shit! That's something you can think about! Never hundred and one to top! Never hundred and one to top, please, thank you! You can't change the rules of my game! Top three only, you can talk! Top three, thank you! Winning team only can talk, thank you! I found you, 13-1 in there! Shut your mouth! Shut your mouth! You shut your mouth! I was talkin' to Brandon, I wasn't talkin' to you! Fuck-ass bitch! Shit! Vuelo por equipos extremo! Agentes, nos han descubierto! Ataquen! Ghammoden turns, mat wall-hack! Yeah! Do the guy like a looks! All right, all right you have to be fragen for the biggie here. Theamelis's turn to be bushes. Well, if you know she's like a knife and vet-ups… Is this right, getting eaten from nowhere... But, so nobody can'tке妳 at home! It's fine! Too big! The Titanic, it's fine, it bukan delicious! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. God dang it. 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 y y y y y Gracias, señor. Tengo que ir a tomar mis headphones en para que se pueda abrir su pie. ¡Hemos tomado el control! Ok, big guy. I need you to pull your weight a little bit this time. I'm gonna try. Ah, well, maybe not. Yeah, we did. Uh, what's down there? There it goes small. Take that, Megan Mello. Ah, behind you. Behind you, Brandon. Looking for me? God. Yeah, if I want to. Oh, this fucking line. We got it. Spawn flip. I spawned in the back. Alright, whose team... ...is a cazador enemigo en camino. Die, Megan Mello. I bet he hates that. ...is a cazador enemigo en camino. ...asgat my little gun. I'm sorry. I'm sorry, sorry I better nade you ya bum Wait, 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 Brandon, what's that? I saw this You get the package yet? Yep No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Roger that. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 el control hemos tomado el control sigan presionando vamos por elante paquete de ayuda a la espera a ti a ese hijo de perra de delante UAV de respuesta aliado en camino quítenme a ese hijo de perra de delante paquete de ayuda en camino estamos ganando UAV en camino what the hell no 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 No, 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 no. ¡Balata! ¡Urro! ¡Cúpele! ¿Sabés? ¡Cúpele! ¡Hadiemo! 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 ¡Año, ya! ¡Año, ya! ¡Te quiero apoyos por favor! Por favor, ¿tú también? ¿Bien? Vale. ¡Año, ya! ¡Año, ya! ¡Tú o tuya apoyos por favor! ¿Tú también? ¿Bien? Vale. ¡Año, ya! ¡Tú tuya! ¿Bien? ¿Bien? Vale. ¡Año!